Sigue dando coletazos la noticia de limitar el acceso al porno por parte del gobierno de España a través de unas credenciales y unos tokens, es decir, una serie limitada de acceso que se reducen a un acceso al día durante 30 días. Una cartilla de racionamiento del no por, todo, todo para proteger a nuestros jóvenes de una educación sensual inapropiada y proteger también de la violencia, violencia asociada a conductas sexuales no consentidas, ya que dicen que existen muchos estudios que confirman esto, además de muchos estudios que hablan de los grandes problemas que produce la adicción a este tipo de contenidos, ¿no? Y es curioso, es curioso que surja todo esto alrededor del no por, ¿por qué te lo digo? Porque me permite explicarte cómo funciona una de las estrategias de manipulación más grandes, de las que más utilizan los gobiernos y los políticos, que es la falacia del amplio consenso. Es una forma de manipulación con la que los gobiernos y los políticos tratan de labrarse la simpatía de los votantes con el fin de luego realizar una serie de cambios normativos o impulsar leyes, incluso decretos ley, que no necesariamente llegan a ser favorables para los ciudadanos. Pero gracias a ese amplio consenso o falso amplio consenso consiguen enmascarar determinadas medidas de medidas populares y obteniendo el plebiscito y obteniendo también los favores y los votos de las grandes mayoría. Es una forma de manipulación masiva orientada a obtener grandes consensos por abordar cuestiones que normalmente se reconocen como universalmente necesarias. ¿Y si te dijera que todo esto tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible? Los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. ¿Y si te dijera que la Agenda 2030 se basa esencialmente y hace palanca esencialmente en esta falacia, en este mecanismo de manipulación con el fin de obtener favores y con el fin de cancelar la disidencia? ¿Quieres saber cómo funciona todo esto? No te lo pierdas. Vamos con el vídeo. Así es, el ministro Escrivá ayer declaró que esta disposición permitirá un acceso seguro a Internet, que el anonimato será garantizado. ¿Cómo va a estar garantizado el anonimato en el momento en el que me pide unas credenciales? Entonces, tú me dirás, bueno, sí, el blockchain, etcétera, etcétera. Mira, estos no saben nada de tecnología, ni saben lo que es el blockchain y tienen un fallo de seguridad. Será básicamente gran parte del entramado informático estatal. Imagina que, bueno, recordarás que hace unas pocas semanas fueron sustraídos de la Dirección General de Tráfico una serie de datos de conductores, ¿no? De personas. En España, sus datos personales, nombres, apellidos, direcciones, números de teléfono, delitos, posiblemente, en fin. Imagina que esto se hiciera con respecto, imagina, a un fallo de seguridad en el entramado informático que pretende utilizar el gobierno para proteger el anonimato de las personas a la hora de acceder al NOPOR. El anonimato está ahora. Ahora sí que tenemos anonimato. Y bueno, a través de la IP se puede saber cuál es la IP, pero no se puede saber quién realmente ha estado viéndolo, ¿no? Pero en el momento en el que tú tienes que entrar con un certificado digital que comprueba tu edad, entenderás que todo esto genera posibilidades de fallos, ¿no? Y la administración ya ha demostrado ser bastante ineficaz ante los ataques de maleantes que quieren hacerse con datos con los que después poder extorsionar, ¿no? Imagina si te pueden extorsionar con datos de tráfico, lo que pueden hacer con datos en lo que a lo mejor se sabe cuáles son las prácticas NOPOR que más te gustan, ¿no? En fin. Curioso, ¿no? Pero vamos un poquito al tema de este vídeo, que es hablar de la falacia del amplio consenso o del falso amplio consenso. ¿En qué consiste esto? Consiste básicamente en elegir un tema que es de actualidad, un tema por el que universalmente la población tiene un posicionamiento favorable, e iniciar a proponer medidas orientadas precisamente a complacer a la población sobre estos temas, ¿no? El NOPOR y la adicional NOPOR es una de ellas. La prevención del suicidio podría ser otra, ¿no? Pero si lo analizamos, todos los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 tienen que ver con esto, fíjate. Estos son los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Fin de la pobreza. ¿Quién no quiere que se finalice con la pobreza, no? Hambre cero. ¿Quién no quiere esto para todo el mundo? Salud y bienestar. ¿Quién no quiere gozar de salud y bienestar? Educación de calidad. ¿Quién no quiere tener o vivir en un país donde se apueste por la educación de calidad? Igualdad de género. ¿Quién no quiere igualdad entre hombres y mujeres? Por Dios. Agua limpia y saneamiento. Hombre, disfrutar, mantener las fuentes de agua para que sean potables es fundamental. Energía asequible y no contaminante. Lo que ha hecho la contaminación, ¿no? Los gases invernaderos, la carbonización de la industria. Uf, todo esto. Cualquiera. Si se pudiese quitar sin sufrir perjuicios, a que todos estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Trabajo decente, crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistema terrestre, paz, justicia, instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Esto es como la lucha de clases del marxismo, ¿no? ¿Quién no quiere una empresa más igualitaria, unos derechos para los trabajadores? Falacia de amplio consenso, puesto que los trabajadores son el mayor número de personas que trabajan en una empresa, se apuesta por algo que tiene interés y beneficio para la mayoría con el fin de ganarse su simpatía y obtener votos a favor, ¿no? Y este es el mecanismo marxista que está detrás de los objetivos de desarrollo sostenible. La introducción del marxismo, ¿por qué? Porque se trata básicamente de lanzar una serie de relatos por los que nadie estaría en contra con el fin de regular. Pero claro, tú lanzas un relato para obtener los consensos suficientes para que te autoricen a regular. Y en el momento en el que te autorizan a regular, tú decides cómo regular. Tú eliges cómo diseñar las normas. Tú asumes el poder y controlas esto, ¿no? Básicamente los objetivos de desarrollo sostenible sirven para esto. Sirven para que ciertos mandatarios, ciertas élites, obtengan, a través de la falacia del amplio consenso, el consentimiento, el beneplácito, los favores, incluso las peticiones por parte de los ciudadanos, para que se realicen intervenciones para mejorar determinados aspectos de la vida que a todos les gustaría que fueran mejores. Pero claro, nadie repara en el hecho de que en el momento en el que se autoriza a alguien a poder regular aquello, ese alguien que regula, el que parte y reparte, normalmente se queda con la mejor parte. Asume una suerte de propiedad o de derecho de explotación sobre ese bien. Decide entonces quiénes son los aliados para poder desplegar una serie de normas, ¿no? Quienes son las empresas, las ONGs, ¿no? Regula para que determinadas cuestiones se lleven a la práctica, ¿no? Se operativicen de una manera que al final les beneficie a ellos. Lo importante es poner la banderita en un territorio desde el cual operar. Poner la banderita en un concepto, hacerse propietarios de un concepto, por tanto, de un relato, para después moldearlo según ventaja e intereses de quienes han recibido la autorización para hacerlo. ¿Bien? Y eso sucede con el tema del no por, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que, curiosamente, en la semana en la que se ha hablado de esto, como el no por es algo que, algo asqueroso, por así decirlo, para muchos, puede considerarse incluso algo que no tiene buena prensa, ¿no? Es muy fácil obtener una serie de consensos con el fin de, básicamente, implantar una serie de tecnologías que te van a permitir controlar la población. Y lo importante no es el, digamos, el hecho de que esto se esté haciendo con el no por, sino el hecho de que se tenga un pretexto para aplicar una serie de controles que después se pueden extender a otros ámbitos. El no por, básicamente, es un caballo de Troya. Como lo son todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible, son caballos de Troya para que los gobiernos reciban la autoridad, y el beneplácito para poder regular a su placer, a su discreción, de acuerdo con los intereses de aquellas élites que sostienen a esos gobernantes, ¿no? Y es por eso que Partido Popular y PSOE en España funcionan de la misma manera, porque son globalistas, porque atienden a élites que, básicamente, les sostienen y que, básicamente, han creado un relato alrededor de estos objetivos de desarrollo sostenible. Representan el establishment que quiere, digamos, controlar, asumir poder y controlar distintas facetas del mundo, de nuestra vida, de cómo funcionan las cosas, con el fin de hacer negocio con ella. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que, si bien ambos, tanto izquierda como derecha, están de acuerdo, izquierda y derecha globalistas están de acuerdo en este mecanismo de funcionamiento, no queda clara la forma a través de la cual llegar a controlar y desplegar políticas, ¿no? Y creo que todo se ha ido ascorando hacia la izquierda, ¿no? Y que, básicamente, en los últimos años, con el tema de Objetivo de Desarrollo Sostenible, ha prevalecido un discurso izquierdista y que las derechas o los liberales no han sabido crear un discurso alternativo a través del cual hacer viable, hacer aceptable para sus electores esta falacia de amplio consenso. De manera que, básicamente, solo existe un relato, que es un relato de aprovechamiento de estos objetivos más próximo a la izquierda, ¿no? Y que, por tanto, cuando alguien se niega a la aplicación, ojo, a la aplicación de las medidas que se deciden por parte del gobierno para afrontar ese problema o solucionarlo, queda cancelada como que es negacionista. Fíjate cómo funciona, porque una cosa es la intención, acabar con la pobreza, por ejemplo, o proteger a los niños de modelos de violencia que pueden alterar sus conductas sexuales, por ejemplo, ¿no? Vale. Ese puede ser el intento, pero la forma de llegar a, digamos, desplegar políticas para cumplir con esa intención puede ser distintas. La izquierda podría optar por unas vías, la derecha podría optar por otra, pero, claro, en el momento en el que gobiernan uno, y en este caso es la izquierda quien gobierna, y en el momento en el que la derecha se niegue a esa aplicación de las políticas, ahí está el juego perverso, entonces, ¿quién manda? ¿Quién está al mando? ¿Quién está en el poder? Utiliza otra falacia que es la falacia de generalización para decir que su oposición, ¿vale? La oposición al gobierno no está en contra con la forma de atajar ese problema, de ponerle solución con la política, con la aplicación, sino que está en contra directamente de luchar contra ese objetivo. Y, por tanto, se utiliza conjuntamente la falacia del amplio consenso con la falacia de generalización para cancelar al oponente. ¿Para qué? Aquel oponente que no esté de acuerdo con la forma en la que se llega a querer abordar ese problema y ponerle solución, se contraste con alguna otra forma que puede proponer la oposición. Este paso conceptual no se realiza y directamente se descalifica al oponente que se está oponiendo a la manera con la que se aplican las políticas, no al concepto, pero se le acusa de ser negacionista porque va en contra del concepto, o mejor dicho, porque yendo en contra de las políticas que despliega el gobierno, el gobierno entonces dice directamente que la oposición es negacionista. ¿Entiendes cómo funciona todo esto? Y este mecanismo perverso de juntar la falacia de amplio consenso con la falacia de generalización lo que hace, lo que provoca es la cancelación del oponente político, la cancelación del disidente, porque se le etiquetará de negacionista incluso en aquella situación en la que propone alternativas. ¿Por qué? Porque no se va a hacer hincapié en la alternativa, no se va a poner atención en la alternativa, simplemente se va a poner la atención de que el oponente, la oposición, está en contra con el principio. Por tanto, quien gobierna utiliza la falacia del amplio consenso juntándola con la falacia de generalización ¿para hacer qué? Para generar polarización, para decir que el oponente que tiene otras ideas que la quiere proponer directamente ni siquiera la proponga. Se le tilda de ultra, se le tilda de intolerante, se le tilda básicamente de negacionista, etcétera, etcétera. ¿Acaso, por ejemplo, Vox no tiene unas ideas sobre cómo desplegar las políticas de igualdad? Claro que la tiene. Lo que pasa es que directamente se le tilda de negacionista para descalificarle, para arrinconarle y para hacer creer que básicamente la única, el poseedor, por así decirlo, de quien está en el gobierno, por tanto, el poseedor del poder, es también el único poseedor de la solución. Y eso está ocurriendo con el NOPOR. ¿Por qué te lo digo? Porque para proteger a los niños de mecanismos de violencia, de modelos, no necesariamente tenemos que ir al NOPOR. Podemos ir a muchísimas series de televisión, muchísimas películas, ¿no? Donde se utiliza la manipulación, la extorsión emocional, el maquiavelismo, donde hay modelos vicarios, ¿no? De violencia verbal, ¿vale? O de violencia maliciosa, ¿eh? Violencia no verbal, violencia silenciosa, ¿eh? Mecanismos de chantaje, mecanismos de manipulación, coacción, comportamientos que, al final, los niños aprenden en las series y que luego llevan a su día a día. El bullying, por ejemplo, no necesariamente se ejerce a través de la fuerza física. Yo he tenido que atender a personas que han sufrido bullying en el entorno laboral y conocido casos en el entorno escolar donde no ha habido ningún atisbo de violencia física, ninguna ag física, pero sí que ha habido muchos mecanismos de hacerle el vacío a una persona, de arrinconarla, de, a través de triangulaciones, ¿eh? Apartarla de grupos, de situaciones donde se toma decisión, de ningunearla de alguna manera, ¿no? Y no tenemos por qué recurrir al no por para tener un pretexto para enseñar a nuestros hijos que existen distintas formas de ejercer la violencia sobre otros, ¿no? Pero básicamente parece que solo es importante protegerles de aquella. ¿Por qué? Porque hay un amplio consenso mientras que en el resto que son artimañas que más o menos todo el mundo utiliza es más difícil llegar a un consenso claro, ¿no? Ahora está de moda esto. Mañana estará de moda la salud mental. Pasado mañana estará de moda la... Mira, la rebaja del horario de trabajo, ¿no? ¿Quién no se va a oponer a trabajar menos horas por el mismo sueldo? Falacia de amplio consenso, una vez más. Y a mí me gustaría saber cada año... Ojo con lo que te voy a decir. Me gustaría saber cada año en la industria de ficción a través de la cual vemos series y películas, ¿no? ¿Cuántas personas son víctimas de ese tipo de violencia que te estoy hablando? O incluso acaban siendo asesinados, ¿no? ¿Cuántos? ¿Cuántos asesinatos perpetra la industria de ficción y del cine cada año? Me gustaría saberlo y me gustaría compararlo con el número de asesinatos en general en los mismos territorios. ¿Por qué tiene que haber pistolas, armas y asesinatos en una serie de policía? O en una serie que a las 5 de la tarde podría haber mi hijo o mi hija. ¿Por qué se permite eso y lo otro no se permite? Es muy sencillo porque del otro vive una industria que de no estar ese tipo de escena prácticamente nadie vería ninguna ficción y del otro también vive una industria que pero es una industria que no forma parte del establishment y por tanto es mucho más fácil luchar contra ella. Es mucho más fácil aplicar la falacia del falso consenso con el fin de poner una banderita para que la ciudadanía, los votantes o votontos básicamente te autoricen, te legitimen para poderlo regular. En el momento en el que te legitimen para poderlo regular tú como eres quien regula podrás decidir según tu conveniencia e intereses cómo regularlo para que salga a tu favor o a favor de aquellos que te apoyan. ¿No? Y si alguien va a protestar o alguien va a proponer otras formas de regular esto entonces tú a través de la falacia del amplio consenso junto con la falacia de generalización podrás siempre acusarle de ser negacionista por no apoyar tu medida cuando sin embargo simplemente está apoyando una alternativa a la hora de aplicar no está yendo en contra del concepto sino que está yendo en contra de la forma que tú estás utilizando para regularlo porque en el fondo tú no quieres regularlo en el fondo quieres controlarlo. Así es como funciona esa gran estrategia de manipulación espero que avertela detallado de una manera clara para que comprendas realmente los mecanismos que hay detrás y para que así los políticos no te manipulen con ese falso consenso que además utilizan mucho en épocas electorales o en épocas de reducción digamos de los consensos cuando un gobierno hace algo que no gusta a la población automáticamente los asesores que es lo que hacen tratan de buscar que es lo que puede tener un amplio consenso para que lance una serie de noticias el gobierno con el fin de nuevamente ganarse la simpatía de la gente por estar interviniendo en algo que hombre es de digamos de amplio consenso es básicamente ampliamente aceptado que se tenga que regular se tenga que intervenir ¿no? Básicamente una forma de manipulación para estar siempre para obtener siempre una imagen favorable frente al electorado y que duda cabe de que tanto le hace falta a este gobierno actual en un momento en el que precisamente el entorno del presidente está siendo ampliamente contestado ampliamente criticado por una gran cantidad de escándalos de presunta corrupción ¿no? En fin blanco en botella cuéntame qué es lo que te parece todo esto si no has entendido alguna cosa necesitas alguna aclaración escríbemelo y estaré encantado de contestarte en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale al like compártelo este vídeo es muy importante que lo compartas y si no estás suscrito suscrita suscríbete activa la campanita siempre me olvido dale al me gusta no al like y nos veremos en el próximo vídeo un beso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!